Muy buenos días, Zaragoza. Buenos días, compañeros y compañeras. Es un placer estar hoy aquí con todas vosotras, con todos vosotros, un año más en esta fiesta de la primavera. Me dijo Pablo Echenique, cuando decidimos que Zaragoza fuera la anfitriona de la fiesta de la primavera para el 2023, que en esta ciudad nunca hace buen tiempo, solo hace frío o hace calor. Y desde aquí le deseo una pronta recuperación y le digo que tenía razón. Gracias, Pablo, por la advertencia. Pero aquí estamos, frente a viento y marea, y aquí vamos a seguir. Estos encuentros son muy importantes porque nos permiten volver a mirarnos a los ojos, volver a reconocernos como lo que somos, militantes de Podemos, compañeras y compañeros que estamos juntas en los momentos más felices, como hoy, en el que además celebramos esa ley de vivienda, seguridad, pero sobre todo en los momentos difíciles. Lo primero que quería deciros, compañeros y compañeras, es gracias. Porque gracias a la militancia de Podemos, que nos arropa, que nos cuida, que nos da fuerzas en los momentos difíciles, es como hemos llegado hasta aquí. Gracias a vosotras y a vosotros. Y gracias también a todas las personas que habéis donado más de 700.000 euros en microcréditos. Más que en toda la campaña de autonómicas y municipales de 2019 en solo tres semanas. Sabéis muy bien que quien manda, paga. Quien paga, manda. Y en Podemos, manda la gente. Es verdad que el cierto te da un poco a la cabeza. Pero esto es más importante de lo que parece. Yo estoy muy orgullosa, compañeros y compañeras, de que a mí no me pueda llamar ningún banco a recordarme aquel préstamo que me hizo en campaña para que retire esta o aquella medida de vivienda. A mí no me puede llamar nadie, porque sois vosotros y vosotras quienes nos financiáis, quienes nos apoyáis y quienes les hacéis posible que defendamos las medidas que son imprescindibles para la gente, pero que no le gustan a los poderosos de este país. Y también quiero, en este acto tan importante para Podemos, felicitar a los coordinadores y las coordinadoras autonómicas de Podemos, a la Secretaría de Organización de Podemos, con Lilith Bestringe a la cabeza, que habéis cerrado. Más acuerdos de unidad que nunca para estas elecciones autonómicas y municipales. Y mirad, me encantan las performances. Gracias. Una de las cosas más bonitas de este acto es que nos podamos encontrar con las compañeras y compañeros que están encabezando las candidaturas autonómicas y municipales para este 2023. Estas personas son los mejores candidatos y candidatas para estas elecciones. Son las personas que ya están cambiando este país y que van a seguir cambiándolo todo a partir del 2023. Gracias, querida Maru, por recogernos a todos en esta tierra maravillosa. Gracias por demostrar que desde una comunidad autónoma también se puede tomar en serio la ciencia, la innovación, por multiplicar por 15 las becas que reciben los estudiantes gracias a tu gestión. Y gracias porque los bomberos y las bomberas en esta tierra por fin trabajan en condiciones de dignidad. Los 12 meses del año has dejado muy claro que a Aragón le sienta muy bien que gobierne Podemos. Y gracias también a Alejandra Jacinto, una compañera que lleva muchos años defendiendo el derecho a la vivienda, poniendo el cuerpo frente a los fondos buitre. Y por eso, porque se ha enfrentado a los más poderosos, es la que mejor se puede enfrentar a la líder simbólica de la derecha, la señora Isabel Díaz Ayuso. Desde aquí le mando también un saludo muy cariñoso a Héctor Illoeca, también convaleciente. Solo hay una cosa que el vicepresidente puede hacer mejor que ser vicepresidente, es ser presidente de la comunidad valenciana a partir del 28 de mayo. Una persona que ha sido capaz de mirarle de tú a tú a la Sareb, incrementar el parque público de vivienda en 500 viviendas. Illoeca ha convertido a la comunidad valenciana en una referencia absoluta en políticas de vivienda. La única persona en aquella tierra que se atreve a decir que capitalista despiadado es una definición únicamente muy gráfica de lo que es el señor Juan Roch, un orgulloso heredero de Anguita, que vino del Frente Cívico para aportar rebeldía y espíritu republicano también a Podemos. Y gracias, María Marín, por hacer frente en la región de Murcia al peor partido popular de la corrupción, del transfugismo, por haber defendido nuestro medioambiente, el mar menor. Si no fuera por ti, María, hoy el mar menor no sería sujeto de derechos. Gracias por dejarte la piel. Antonia, candidata en Les Illes, contigo al frente, nunca más se va a volver a decir que los derechos de las camareras de piso son una tontería. Nunca más. Gracias a Podem, hoy Les Illes-Balears son la única comunidad autónoma de todo nuestro país que tiene una empresa pública de energía 100% renovable. Habéis vuelto a demostrar que con voluntad política se puede. Claro que se puede. Y Noemí Santana, candidata en Canarias. Gracias, Noemí, por demostrar que no todas somos iguales en política. No. Has puesto en pie la renta canaria de ciudadanía. Has demostrado que se puede invertir en dependencia. La comunidad autónoma que más ha aumentado las personas dependientes con prestación. Te lo digo como secretaria general y como ministra. Nos has hecho sentir muy orgullosas, Noemí. Antonia y Noemí están explicando una cosa que es de sentido común, que es que las islas, nuestras islas, no pueden ser un resor de lujo para ricos. Que es necesario limitar la compra de vivienda a los no residentes, para que la gente de las islas pueda tener también una vivienda asequible y digna. José Luis García Gascón. Decíamos el otro día, visitando juntas el Tajo, en Castilla-La Mancha confluye lo peor del bipartidismo. Castilla-La Mancha necesita un cambio. Y el cambio va a llegar a partir del 28 de mayo con Podemos y contigo a la cabeza. Y Mónica Rodero, candidata en Cantabria, la persona que puede llevar adelante esas políticas de reindustrialización que tanto necesita Cantabria, frente a aquellos que la nombran mucho, la repiten mucho, pero sin embargo la llevan abandonando décadas. Mucha suerte Mónica, para ti también. Y por supuesto, muchas gracias a las fuerzas internacionales que nos acompañáis en el día de hoy. Gracias Mariana Mortagua, del Bloco de Esquerda de Portugal. Bienvenida compañera. Raquel Garrido, de la Francia Insumisa. Gracias Macarena Ripamonti, de la Revolución Democrática de Chile. Gracias compañeros y compañeras del Partido Comunista de España, de Cataluña en Común, de Alianza Verde y también de las fuerzas aliadas con las que llevamos cuatro años construyendo la mayoría de investidura. Euskal Herria Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña. Bienvenidas a la fiesta de la primavera. Sí se puede, sí se puede. Y mirad, hace casi diez años Podemos nacía en aquel pequeño teatro del barrio. Y sorprendentemente, somos la única fuerza de nuestro país que lleva desapareciendo desde que nació. Voy a leeros algunos titulares sorprendentes con su fecha a ver si entre todas y todos encontramos algún patrón. Diario El País, mayo del 2015. El Partido Socialista se acerca al PP, Podemos se desploma y Ciudadanos se dispara. El confidencial, octubre del 2015. El PP ganaría las elecciones, Ciudadanos ya es segundo y Podemos se cae. ¿Recordáis, compañeros y compañeras, qué es lo que pasó justo después de aquellos titulares? Efectivamente, que Podemos entró en el Parlamento con el mejor resultado histórico de la izquierda de nuestro país. Que Ciudadanos fue cuarta fuerza y que hubo una mayoría progresista que en aquel momento no se transformó en un gobierno de coalición por la negativa del Partido Socialista. Se decía antes de aquellas elecciones, ya en el 2015, Podemos se cae, Podemos se desploma. Sacamos, compañeros y compañeras, 69 diputados y diputadas. Más titulares. El Mundo, octubre de 2017. Podemos se desploma. El Español, noviembre de 2017. La crisis catalana dispara a Ciudadanos, hunde a Podemos y daría un escaño a Vox. La Vanguardia, marzo de 2018. Ciudadanos atrapa al PP mientras el PSOE se estanca y Podemos se hunde. El Independiente, junio de 2018. El PSOE hunde a Podemos y ganaría las elecciones con un bipartidismo reforzado. El Independiente, agosto de 2018. Esta me gusta mucho porque yo era portavoz adjunta. Podemos se hunde tras la ausencia de Iglesias y Montero. ¿Recordáis qué pasó después de estos titulares? Efectivamente, conformamos el primer Gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia. Repiten como un mantra que Podemos se hunde. Llevan diciéndolo incluso desde antes de aquellas elecciones generales en las que sacamos 69 diputados. Lo han repetido, compañeros y compañeras, cada día, cada día de estos nueve años. Y lo van a seguir repitiendo. Después de eso, Podemos ha obtenido los cuatro mejores resultados de la izquierda en unas elecciones generales. Hemos entrado por primera vez en el Gobierno del Estado. Pero ahora, lo bueno, compañeros y compañeras, es que ya sabemos que esto no es una descripción de la realidad. Es la expresión de un deseo. El deseo de acabar con Podemos. La herramienta política, compañeros y compañeras, de la gente que no se calla. De la gente que no se calla ante las injusticias. De la gente a la que no le da igual que desahucien a su vecina. De la gente a la que no le da igual que digan a los inmigrantes por la calle vete a tu país. De la gente que se levanta en el metro si ve a un chico zarandear a su novia. De la gente que no se cree los bulos y las mentiras de Ana Rosa Quintana, por mucho que la repita en cada tertulia. De la gente, compañeros y compañeras, que nunca se pone de perfil. Su insistencia en que Podemos se hunde es acabar con el deseo de una fuerza política que ha sido capaz de transformar la indignación en políticas concretas. De subir como nunca antes el salario mínimo interprofesional. De construir toda una nueva generación de derechos feministas gracias al liderazgo de esta mujer. Una persona que ha llevado las demandas feministas más lejos que nadie nunca en este país. Gracias por convertirnos en una referencia mundial en políticas feministas. Estamos emocionadas, pero porque creo que hacer política también es emocionarse y también es hacer las cosas porque te importan. Hoy por fin celebramos también un acuerdo histórico para aprobar en el Congreso la primera ley de vivienda de la democracia y de este país. Una ley que por fin, después de mucho trabajo, va a permitir regular los precios del alquiler, proteger a la gente frente a los desahucios, ampliar el parque público de vivienda en alquiler. Los inquilinos y las inquilinas ya no tendrán que pagar a la inmobiliaria. Nadie le va a poder exigir a un inquilino o una inquilina que paguen su alquiler los gastos de comunidad. Una ley que sabéis muy bien, compañeros y compañeras, que nunca habría sido posible sin el empuje de Podemos en el Gobierno. Hoy, compañeros y compañeras, gana la gente, gana la ciudadanía y pierde Blackstone, pierden los fondos buitre, pierde la banca, pierden los especuladores que llevan décadas jugando al monopoli con los alquileres y las hipotecas de nuestra gente. Para eso es la ley, para recordarles alto y claro que las casas son para vivir, compañeros y compañeras, no para especular. Han tenido que pasar tres años de legislatura. Ha sido sin duda una negociación muy difícil. Hemos condicionado dos veces los presupuestos generales del Estado para que esta ley pudiera ver la luz. Que no os engañen con electoralismos, compañeros y compañeras. Hoy todo el mundo va a venir a ponerse la medalla. Las únicas personas que van a empujar desde sus gobiernos y desde sus parlamentos autonómicos que se siga garantizando el derecho a la vivienda en España y que se regulen los precios del alquiler en sus territorios están sentadas hoy aquí. Que no os engañen con electoralismos. Una ley que no le va a gustar nada al Partido Popular porque les va a poner frente al espejo como les puso al señor García Albiol. Porque el Partido Popular va a tener que explicar a la gente por qué en Valencia, en Palma, en Aragón los precios del alquiler se contienen o bajan. ¿Y por qué en Madrid no paran de subir los precios ahogando a los inquilinos y a las inquilinas? Eso es Podemos. Una fuerza política que no se calla. ¿Os acordáis, compañeros y compañeras, todo lo que nos dijeron cuando simplemente nos preguntábamos si acabaríamos viendo militares españoles combatiendo en Ucrania, todo lo que nos dijeron por decir una obviedad y es que estaban haciendo cosas que dijeron durante mucho tiempo que no harían enviar tanques, enviar misiles antiaéreos. Pero nosotras no nos callamos. Somos una fuerza política que no abandona a su gente. No abandonamos tampoco a nuestros hermanos y hermanas saharauis por mucho que el Partido Socialista se arrodille ante el reino de Marruecos. Aquí estamos, compañeros y compañeras. Por mucho que le pese al señor Juan Roch, a la sana Patricia Botín, a Joan Clos, a Rafael Delfino, a Mara Mendy, a las élites que llevan muchísimo tiempo en España apoltronadas sin hacer nada más que vivir del cuento frente a la gente humilde. Y aquí estamos también, por mucho que le moleste a quienes quieren que la izquierda vuelva a ser como la de antes, relegada a una esquinita del tablero, un adorno del Partido Socialista sin capacidad de influir en la política de este país. Nosotras no somos eso y no lo vamos a ser. Me vais a permitir que lea un último titular periódico. El periódico mayo de 2019. Iglesias se hunde en vísperas de su negociación con Sánchez. Un titular justo después de las elecciones autonómicas y municipales del 2019. El Partido Socialista estaba esperando que nos fuera mal en las elecciones autonómicas y municipales para así no tener que pactar con nosotras una coalición, a pesar de que eso significaba para mucha gente de este país vivir peor. Esa arrogancia y esa confusión entre su deseo y la realidad provocó una repetición electoral que hizo que el Partido Socialista perdiera más votos que Unidas Podemos y que hoy 52 fascistas tengan escaño en el Congreso. Qué importante es, compañeros y compañeras, la memoria. Qué importante es la memoria para entender el presente. Siempre hay que recordar, como nos decía ayer Tati Almeida, siempre hay un fino hilo que teje a lo largo del tiempo la historia de quienes nunca se han callado en este país. La historia de las que alzaron la voz, las que se plantaron ante los abusos, las que dijeron que no al poder. De ahí venimos, compañeros y compañeras, y nos sentimos muy orgullosas de ello. A veces, ese hilo se ha tejido bajo un sol radiante. Otras, las más de las veces, compañeros y compañeras, bajo una noche sin luna. A veces, ese hilo ha sido siempre democrático, rebelde, republicano. Pero no se empezó a tejer ayer, se empezó a tejer hace mucho. De él venimos y, humildemente, trataremos de entregar ese testigo con dignidad a las que vienen tras nosotras. El hilo de los comuneros de Castilla, que se le revelaron para exigir que la tierra volviera al común. El de los irmandiños en Galicia, cuando el pueblo se levantó frente a los abusos de la nobleza. El hilo que tejió el pueblo de Madrid el 2 de mayo, cuando la gente humilde no obedecía a las élites y dependió de la soberanía de su país. El hilo del movimiento obrero que organizó la huelga de la canadiense, paralizó la industria catalana y convirtió a este país el primero de la historia en tener por ley la jornada laboral de 8 horas. Lo hizo el pueblo de este país, cuando trajo en las urnas la Segunda República, echando a la monarquía corrupta. Lo hizo el campesinado extremeño, ocupando pacíficamente las fincas aquel 25 de marzo de 1936. Lo tejieron los hombres y las mujeres que entregaron su vida por la democracia para defendernos de los fascistas. Lo hicieron los fusilados y los tirados en las cunetas, a las que violaron y les raparon la cabeza. También los poetas García Lorca, Machado, Miguel Hernández, los que nos recuerdan, compañeros y compañeras, que vale más una gota de valentía que un océano cobarde. El hilo de las mujeres y los hombres que trajeron la democracia peleando contra el franquismo en la clandestinidad. Recogemos el hilo de quienes han cuidado y protegido su lengua, de quienes sueñan, lloran, se enamoran, se emocionan en euskera, en catalán, en valenciano o en gallego. El hilo del pueblo andaluz que aquel 4 de diciembre se levantó para decir que Andalucía, como la que más las millones de personas que salieron a la calle a decir no a la guerra frente a una invasión criminal. Los aragoneses y las aragonesas que tantas veces habéis salido a la calle a decir que el río Ebro no se toca. Quienes pusisteis el cuerpo frente a los desahucios. El 15M, el 8 de marzo, las taxistas, los pensionistas, las trabajadoras del hogar, los mineros y quienes defienden el mar menor. Compañeros y compañeras, venimos de lejos, pero tened muy claro que no nos temen por lo que ya hemos logrado, nos temen por todo lo que podemos conseguir en el futuro. Si se puede, si se puede, si se puede. Nos temen porque nadie sabe aguantar la presión como la gente de Podemos. En solo una década hemos conformado el primer gobierno de coalición de la historia democrática reciente. Hemos roto todos los tabús. Se podía intervenir el mercado de la energía para bajar los precios. Se podía intervenir el mercado del alquiler para que nuestra gente no se asfixiara. Se podía gestionar una crisis económica protegiendo a la gente. Y no solo era socialmente lo mejor, era también económicamente lo más justo. Los 20 millones de personas trabajando que hay ahora mismo en España lo demuestran muy bien. En esta década hemos sobrevivido al acoso de las cloacas, a los periodistas corruptos como Antonio García Ferreras, a la guerra judicial, a las fake news, sin dejar ni un solo día que eso nos distrajera de trabajar para nuestra gente. Pero estoy convencida de que lo mejor, compañeros y compañeras, todavía está por llegar. Si en diez años hemos conseguido todo esto, imaginad lo que podemos conseguir cuando Podemos sea la primera fuerza en el gobierno. Pero para eso os necesitamos a todas y a todos. Os necesitamos militando, haciendo campaña, alzando la voz frente a las injusticias, cada día, en cada barrio, en cada rincón de este país, construyendo esperanza. No esperanza como un artificio, no esperanza como un discurso primaveral que no cambie nada. Construyendo esperanza como una tarea cotidiana, demostrando, compañeros y compañeras, con hechos concretos que cuando nos juntamos, que cuando hacemos las cosas en equipo somos más y las cosas que dicen que son imposibles se convierten en posibles. Porque Podemos es la fuerza que transforma nosotros y nosotras, la gente de Podemos. No solo tenemos las mejores propuestas, tenemos ante todo la valentía suficiente para aguantar todo lo que hay que aguantar para que esas propuestas se conviertan en realidad. Hoy todos nos felicitamos por el gobierno de coalición. Pero recordemos que cuando era difícil construir ese gobierno de coalición, cuando había que resistir todo el acoso mediático para buscar, para resistir a quienes nos decían que había que conseguir un acuerdo programático, en aquel momento nos quedamos solas. Hoy todas nos alegramos del tope al gas, es verdad. Pero quienes aguantaron que les llamaran demagogos y que dijeran que nosotros no teníamos ni idea de esas cosas tan técnicas fue Podemos. Hoy todo el mundo saca pecho de la ley trans, pero la que tuvo que resistir todos los ataques y poner el cuerpo a pecho descubierto fue Irene Montero cuando era difícil hacerlo. Por eso, y termino ya, compañeros y compañeras, os recuerdo que no me temen a mí, que no temen a Irene, os temen a vosotras, temen la rebeldía española que transforma toda la fuerza que ha sido imposible a callar a lo largo de la historia. Sí se puede, compañeros y compañeras.